Ella es Francisca Espíndola, es una egresada que hoy recibió su diploma de culminación de estudios. Atrás quedaron esos infelices momentos donde no podía firmar, no podía leer, dependía prácticamente todo el tiempo de otra persona para realizar cualquier tipo de gestión y siempre con el temor de ser estafada. ¿Por qué razón? Porque ella participó del programa Yo Si Puedo y a lo largo de estos meses de estudio pudo aprender a leer y escribir. La egresada nos cuenta acerca de esta experiencia. Muy feliz porque yo cuando era chiquita no pude estudiar, por A o por B. Me fui solo tres meses en la escuela y después no pude ir más porque yo cuando tenía cinco años mi mamá me llevó en Paraguay. En esos tiempos en el Paraguay no había escuela, o sea que si había escuela demasiado lejos, teníamos que ir por el monte y mi mamá no quería mandarme. No tuve esa posibilidad de estudiar cuando era niña. Entonces me encuentro demasiado feliz con esta posibilidad que ahora sale mucha ayuda para uno poder estudiar. No importa la edad que uno tenga, lo que vale es que uno ponga esa fe, esa esperanza, ese empeño para aprender. Y es muy lindo, es muy lindo por lo menos saber firmar cuando hace cualquier trámite que podés, por lo menos no digo que gran cosa uno puede ya aprender después de la edad, pero es muy importante saber firmar y saber leer lo que vas a firmar, ¿no? Porque es triste cuando uno no sabe leer, no sabe firmar, que tiene que manchar tu dedo. A mí no me gusta. Ahora sí, gracias al Sí Puedo, a este programa, ya se firmar, ya se lee y ojalá que siga este programa, porque hay muchas señoras que ahí en mi barrio que no saben leer, que tiene que andar manchando su dedo para firmar. Ahora me siento más feliz porque agarro mi Biblia y leo, porque yo siempre le pedía a mi nieto o a mi hija cuando estaba para que me lea la Biblia, porque me dedico a hacer oraciones por la gente enferma, a pedir por la unión, principalmente en mi barrio, cuando hay misa en la escuela, cuando hay una celebración o una cosa de la iglesia, ahí sí estoy yo.